Hola a todas y bienvenidos a mi podcast Reflexiones con María. Hoy os traigo un tema que me parece súper importante, que además creo que nos toca a todos de alguna forma. Es el tema del pasado. Hay veces que podemos tener la sensación de que el pasado nos persigue, de que hay cosas en nuestro pasado que no tenemos solucionadas, por así decirlo. Cosas que no están solucionadas, pero porque no queremos solucionarlas. O quizá no queremos voluntariamente no solucionarlas, pero están ahí. Y bueno, pues todos hemos cometido errores, hemos hecho daño a otras personas, también nos han herido a nosotros. Hemos hecho cosas de las que no nos sentimos orgullosos, otras de las que sí nos sentimos orgullosos y mucho además. Todos hemos vivido momentos felices, alegres, otros tristes, más dolorosos. Hemos conocido personas, visitado lugares, escuchado sonidos, olido buenos aromas, probado comidas de otras partes del mundo. Un sinfín de experiencias que todas nos aportaron y algunas quizá nos cambiaron o para bien o para mal. Como ya sabéis que yo estudié Historia del Arte, pues un artista cogería todas esas experiencias y son las que serían su inspiración para una obra de arte. Y es gracias a estas experiencias del pasado que salen cosas como la piedad de Miguel Ángel o el grito de Van Gogh. El pasado es muy importante, como decía. Yo creo que a veces nos le da la importancia que merece. Porque cuando tratamos a veces con personas en nuestro día a día, pues es común que juzguemos un poco a esa persona por lo que sabemos de él en el presente, lo que es su presente. Pero claro, creo que nos olvidamos de esa mochila de experiencias que todos cargamos y que a veces incluso nos pesa, nos pesa mucho. Como la mochila del colegio, no sé vosotros, pero yo tenía la mochila llena de libros que pesaban muchísimo. Y yo pienso en esa mochila y digo, jo, pues a unos nos pesa más la mochila que a otros, pero todos, todos tenemos esa mochila en la vida. Y tanto si has vivido más años, como si llevas poco tiempo en el juego de la vida, que me gusta llamar, pues te habrás dado cuenta de que hay cosas que nos marcan, que las cosas que nos pasan nos marcan. Pues, no sé, ese rechazo por parte de tus compañeros de clase, ese suspenso en matemáticas, una mala cara de tu padre, un enfado con tu hermano, el comentario desacertado de un vecino, esa competitividad constante de tu hermana, cosas positivas como las natillas de tu abuela o los veranos en la casa de la playa, tu primer amor, el Erasmus, no sé, la primera vez que visitaste Roma. No sé, cada uno podría hacer su lista de experiencias y podría ser infinita. Hay sucesos que nos marcan un antes y un después y otros que simplemente son para el recuerdo y quedaron ahí como anécdotas. Pero bueno, todas yo creo que nos hicieron evolucionar, cambiar, pero también es posible que tengamos como espinas clavadas que aún no... como que nos escuecen cuando nos acordamos. Nos puede pasar una cosa que es tender a vivir en el pasado. Hay personas que viven sin ilusión, no se proyectan en el futuro, puede pasarle a gente mayor por razones obvias, también puede pasarnos a los que no somos tan mayores y puede haber personas que siendo jóvenes viven en ese pasado muy aferrado a experiencias que incluso son negativas, como que no terminan de soltarlas. Puede ser un amigo, una expareja, el recuerdo de un tiempo mejor o incluso más feliz, no sé, la infancia... Lo que tenemos hoy es el presente y vivir en el pasado, yo creo, no aporta nada bueno. O sea, es verdad que hay que utilizar el pasado para aprender, para evitar cometer los mismos errores, para evitar reaccionar de aquella forma tan negativa y destructiva como reaccionaste. No sé, construir lazos, mejorar lo que tenemos, mejorar el mundo a base de la experiencia. Hoy en día vas a una entrevista de trabajo y lo primero es, oye, ¿y tú qué experiencia tienes en esto? La piden para un trabajo en tu campo, en tu disciplina, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué experiencia tienes? Y dices, jo, pues tiene que ser muy importante si es que te la piden tanto. Y bueno, yo creo que a nivel personal, esas experiencias son las que nos hacen evolucionar y ver las cosas desde esa perspectiva de la experiencia, que es otra perspectiva, otro punto de vista. Bueno, pasado todos tenemos uno. Todos hemos tenido momentos malos, difíciles, también momentos más positivos, más alegres. Y si lo ves en perspectiva, pues quizá te sorprendas a ti mismo y también verás a personas que han pasado por esos momentos difíciles y hoy están aquí. Y a mí eso me hace sentir muy orgullosa por mí y por vosotros y por los que me estáis escuchando, porque creo que ya he comentado alguna vez en este podcast, pero la vida no es fácil para nadie. Las experiencias que en un momento puntual parecen negativas, que nos hicieron daño, nos hicieron sufrir y pensábamos, jolín, ¿por qué estoy yo en esta situación? Hoy las miras y pues que quizá tenías que pasar por eso, ¿no? Para valorar ciertas cosas, también para ver de lo que éramos capaces. Y a veces nos boicoteamos a nosotros mismos porque, bueno, el miedo nos paraliza. Y jolín, pues hemos salido adelante, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy positivo. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, yo llego a la conclusión de que al pasado hay que darle el valor que tiene. Porque los hay que le dan mucho valor, entonces viven anclados en el pasado, como hemos dicho, y otros que no le dan ningún valor y entonces parece como que no han aprendido nada de esas experiencias. Bueno, yo a lo que os invito es a que intentemos estar en ese término medio, que nos encontremos en ese punto intermedio en el que aprendemos del pasado, pero no nos anclamos. Y valorar cada uno lo que nos aporta y lo que no, y se olvida. A ver, es muy fácil decir lo de olvidar, pero es verdad que es muy difícil olvidar el pasado, ¿no? Porque hay momentos, sobre todo los más difíciles, que se quedan muy grabados en la mente y eliminarlos, pues es bastante costoso. Pero yo creo que es algo que se puede trabajar, ¿no? En el sentido de que no los vamos a olvidar completamente, pero en el momento en el que te vienen recuerdos de cosas del pasado que te hicieron sufrir, momentos malos, en ese momento pueden venir sentimientos muy variados, de culpa, también de venganza, también temor o miedo a volver a estar en esa situación, ¿no? Entonces yo creo que si cuidamos esos pensamientos, que ya digo, algunos nos boicotean y los recuerdos también pueden hacerlo, pues cuando nos vienen esos pensamientos a la mente, pues uno tiene que decidir qué es lo que hace con esos pensamientos, ¿no? Tenemos ese poder y en ese sentido yo quiero que nos sintamos todos poderosos, ¿no? Porque tú puedes decidir voluntariamente que ese pensamiento, pues lo vas a desechar, ¿no? Pues que ya aprendiste, eso ya está superado, ¿no? Y entonces va afuera, el pensamiento va afuera, ¿no? Los recuerdos no se pueden borrar como un archivo lo borras del ordenador, que es verdad que todos sabemos que siempre se queda en alguna parte del ordenador. Pero bueno, es verdad que algunos de forma traumática, pues sí que se olvidan, ¿no? Pero normalmente las experiencias que son negativas a nivel no tan traumático, sí que se quedan ahí, ¿no? Entonces ya digo, tú decides. Yo creo en el poder de la mente, en el sentido de que es la mente la que trae esos pensamientos, pero es la misma que puede decidir si ese pensamiento se queda o no. Y entonces me viene y entonces yo decido que ese pensamiento, pues no lo quiero, ¿no? Ya hay un último asunto que a veces, como decía antes, pues puede venir porque el tema no está solucionado y es el tema de no haber perdonado. Ya hablaremos más adelante del perdón, pero yo creo que a la hora de avanzar sobre el pasado de cada uno de nosotros, el perdón ayuda a olvidar. Entras como en una paz en la que esos pensamientos ya no son tan dañinos, sino que son un poco menos negativos, ¿no? Yo creo que el perdón es liberador. Es verdad que podemos asociarlo a un concepto cristiano, porque el perdón es verdad que tiene como una base cristiana, pero psicológicamente está demostrado que ayuda, o sea, como que es una necesidad de la mente, ¿no? Es verdad que es sumamente costoso, cuesta mucho esfuerzo ir a decirle a alguien, oye, te perdono. Y también cuesta mucho ir a decir a otra persona, oye, perdón, porque me equivoqué. Pero también yo creo que podemos hacer el ejercicio de perdonar interiormente, ¿no? Cada uno, pues quizá a veces no tenemos la oportunidad de ir específicamente a esa persona, a pedirle perdón, pero perdonar interiormente, eso ya es un paso muy grande. Además es algo que solo podemos hacer nosotros, que solo sabemos nosotros, y de verdad queda una paz inmensa. De verdad. Ya digo, la naturaleza humana, pues no puedo olvidar el daño que nos hicieron, porque somos así. Pero sí que es verdad que se puede intentar, que por lo menos estar en paz, ¿no? Habiendo pedido perdón y, bueno, pues quizá tardas días, meses, años, no sé, el tiempo que necesites. Pero merece la pena, de verdad. Os animo a todos, a que todos hagamos ese ejercicio de reconciliarnos con nuestro pasado. Porque a veces proyectamos en el presente problemas o situaciones que sucedieron en el pasado y que como no están solucionadas, pues vienen, vienen al presente y afectan nuestro presente. Y como todos los que estamos aquí, ¿no? Queremos vivir un presente mejor que esos momentos del pasado que son más negativos. Pienso que esto nos puede ayudar mucho a todos. Creo que tendremos más tranquila la mente y también el corazón de cara a estar más libres. Más libres de ataduras internas que tienen su inicio en el pasado, pero que ya está. Que lo que viene será un reto también, porque nadie puede asegurarnos que el futuro sea mucho mejor que el pasado. Pero yo lo veo como un reto, como algo que va a llegar y a ver cómo nos sorprende, porque la vida, ya lo habréis comprobado, la vida siempre te sorprende. Muchas gracias por estar aquí un jueves más y nos vemos en el próximo episodio.